La entomología es la ciencia que estudia los artrópodos. Los insectos son los organismos más diversos del planeta en el número de especies. Quizá no tanto en su metabolismo o en su estructura, porque he visto un insecto, prácticamente vistos todos, pero la variación sobre el mismo patrón es casi infinita. Los insectos en el planeta suponen una parte absolutamente imprescindible para poder entender el funcionamiento del planeta Tierra. El ser humano le distingue de otros animales por la curiosidad. Somos curiosos. Lo que queremos es conocer nuestro mundo, nuestro entorno, lo grande y lo pequeño, las relaciones entre unos y otros. Desde ese punto de vista está más que cubierta nuestra función como científicos. No podemos buscar necesariamente una utilidad crematística, económica, un lucro. Pero es que también podemos tener esto. El conocimiento de los insectos es fundamental para saber, por ejemplo, cómo funcionan ecosistemas de los que vivimos. Porque con frecuencia nos olvidamos que nuestras almendras proceden de la polinización de los almendros por las abejas y que la miel la producen las abejas. Luego el turrón depende de los insectos, por poner un ejemplo que entiende todo el mundo. Pero el turrón y los higos y la soja y muchos otros cultivos que dependen de la polinización. Por hablar de cosas prácticas e inmediatas. Y por supuesto, los insectos transmiten enfermedades, algunas muy graves. Necesitamos saber cómo viven esos insectos, qué mosquitos transmiten qué enfermedades, cómo luchar contra el chikungunya, que es una enfermedad vírica transmitida por el mosquito tigre. Y si el mosquito tigre está aquí en la península ibérica, cómo se reproduce, qué condiciones son las que le hacen favorecer su expansión, etc. Pero es que también el estudio de muchos otros organismos que no transmiten enfermedades conocidas nos permite conocer en general los aspectos más prácticos e inmediatos del ecosistema entero. La seda, desde el punto de vista comercial, básicamente procede de un solo insecto, que es una especie doméstica. La seda ha supuesto una enorme fuente de riqueza, una fuente de cultura, y una fuente de intercambios culturales, científicos, comerciales, artísticos, etc., a lo largo de milenios. El carmín es un producto que se extrae de la actividad biológica de unas cochinillas. Vamos a hablar en concreto de la peste, el tifus, la malaria y la ciebre amarilla. Si no hubiera sido por las pulgas, si no hubiera sido por la peste, pues no sabemos si se hubiera escrito el de Camerón, por ejemplo. El tifus causó enormes estragos en la población. La causa es esta riqueza transmitida por los piojos. La aparición del DDT supuso la muerte masiva de los piojos, la desparasitación y, por tanto, la erradicación del tifus. Otra de las enfermedades con las cuales les estoy dando a la tarde es la cibre amarilla. La transmite un mosquito, Aedes aegypti, las picaduras de las hembras de estos mosquitos, y es producida por un virus, un flavivirus. Bien, ya les he deprimido bastante con todas las enfermedades que han transmitido los insectos. Vamos a ver algún grado más positivo de los insectos, ¿no? Y vamos a hablar de los insectos en la literatura. Los cafés científicos yo los había visto con los anuncios y demás hace unos cuatro o cinco años, cuando creo que empezaron a convocarse. Me pareció una iniciativa interesante, pero no sabía en qué consistía. Curiosa, pero hace como tres años me llamaron, que si quería participar, pues muy bien, proponnos, desde la unidad de cultura científica proponnos algún tema, les propuse dos o tres y eligieron. Y en ese caso hablé del lenguaje de los insectos. Y este año me han vuelto a llamar y dije, bueno, pues proponos también algunos temas, de qué puedes hablar. Y les di también dos o tres temas. Y uno de ellos fue el que parecía que interesó más en la unidad de cultura científica, que era sobre los insectos y la cultura, o el papel de los insectos en la cultura, entendiendo la cultura, el conocimiento en sentido amplio, la historia, la literatura, el arte, la economía, etc. Y así desarrolle esta ponencia, esta charla, más bien, distendida. Es una iniciativa estupenda, sobre todo por el ambiente tan diferente del que hay. Y la gente que acude, en términos generales, no tienen prácticamente ni idea. En este caso, si vamos a hablar de entomología, la mayor parte de la gente no sabía siquiera lo que era la entomología, con lo cual, mucho mejor. Los insectos han sido un objeto de inspiración para los filósofos y, sobre todo, para los literatos desde tiempos remotos. Homero ya habla de insectos y Heródoto y demás. Las hormigas son unos insectos recurrentes en la literatura de las fábulas. Los insectos han sido fuente de inspiración en muchos poetas. Pero de todos, quizá mi favorito es este poema realmente maravilloso, lleno de sensualidad y lleno de imágenes preciosas, de Pablo Neruda. Se llama El insecto y dice De tus caderas a tus pies quiero hacer un largo viaje. Soy más pequeño que un insecto. Voy por estas colinas, son de color de avena, tienen delgadas huellas que solo yo conozco, centímetros quemados, pálidas perspectivas. Aquí hay una montaña, no saldré nunca de ella. Oh, qué musgo gigante y un cráter, una rosa de fuego humedecido. Por las piernas desciendo, hilando un espiral o durmiendo en el viaje llego a tus rodillas de redonda dureza. Como a las cimas duras de un claro continente, hacia tus pies resbalo a las ocho aberturas de tus dedos agudos, lentos, peninsulares y de ellos al vacío de la sábana blanca caigo, buscando ciego y hambriento tu contorno de vasija quemante. Realmente es un poema maravilloso. Por supuesto, no podíamos faltar en esta antología las moscas de Machado, que cantó Serrán, vosotras las familiares inevitables golosas. En el Quijote se mencionan bastantes insectos. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Es la metamorfosis de Kafka, quizá uno de los insectos más famosos de la literatura. William Golding, el señor de las moscas, que también es una descripción realmente terrible, el que se hace. Eran de color negro y verde, iriscentes e infinitas. Casi nos está describiendo la Lucilia caesa, que es una mosca carroñera que se alimenta de cadáveres. Una cosa realmente terrible, estas metáforas. Y los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, también se habla mucho de insectos y tienen un papel también bastante inquietante. O, por supuesto, el silencio de los inocentes, llevado al cine como el silencio de los corderos, de la obra de Thomas Harris, en la película de Jonathan Demme, que se utiliza una mariposa, concretamente aqueronte a átropos. La divulgación científica es uno de los aspectos más, hasta hace poco tiempo, más abandonados en el ámbito científico en España. La investigación científica se justifica porque debemos, los científicos, devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad invierte con nuestros salarios o con las instalaciones, en fin, los recursos que ponen a nuestra disposición. La divulgación intenta paliar ese gran problema de que lo que no se conoce se desprecia. La ciencia, como otros ámbitos del conocimiento, tiene muchos niveles. Y hay que buscar el nivel en que la gente termine entendiendo lo que hacemos, explicándoselo con palabras que lleguen a todo el mundo, pero en ningún caso considerando que la gente es tonta o que la gente puede ser ignorante, pero la ignorancia es un problema no demasiado difícil de resolver. La estupidez es muy difícil de resolver, pero la ignorancia no. Y si nosotros le contamos a la gente la cosa más abstrusa o los aspectos aparentemente más áridos de nuestro trabajo, pero sabemos contárselo, probablemente apreciará y también redundará, no solo en su beneficio, de la satisfacción de conocer, sino también en la capacidad que tendrá para aportar más recursos para que se sigan investigando estas cosas. El Bosco, que es un tipo realmente inquietante, curioso, un pintor maravilloso, poeta, y yo no sé cuántas cosas, yo creo que también era naturalista este hombre, porque viste unas cosas, de este cuadro podemos estar hablando toda la noche simplemente. Pero ahora, debido a que no tenemos mucho tiempo, solamente vamos a hablar de algunos insectos, no muchos, que aquí aparecen. Hay una mariposa en el infierno, Maniola yurtina, y por aquí está en un cardo, la Glais urticae, que está aquí. Y es que este es el reverso, esta es la parte de abajo de las alas, y es como se queda cuando se muere, o sea que le dieron un bicho muerto, lo pinto tal cual. Y Goya también pinta insectos, generalmente son piojos, aquí ven ustedes. Bueno, en el arte hay multitud de referencias a los atrópodos, pero quizá el maestro de todas estas cosas, de los atrópodos, de los insectos, los bichos en general, es Dalí. Descripciones también curiosas, con langostas aquí, el cine. También otro mundo, del que pudiéramos estar hablando horas y horas. La marabunta, que son los ecitoninos, que hicimos los entomólogos, son hormigas voraces, que en enormes enjambres arrasan por donde van pasando. Y bueno, para terminar comentaremos algo de Buñuel. Buñuel es un tipo, realmente, era muy aficionado a la entomología. Seguramente adquirido en sus años, en la residencia de estudiantes, que compartió detrás del Museo de Ciencias, pues sesiones con entomólogos de la época, quizá con los Bolívar, con Cándido y con Ignacio Bolívar, y con un entomólogo científico y cineasta, que fue Carlos Velo. Que la gente no considere un defecto el ignorar quién era Darwin, me parece una cosa tan grave como ignorar quién era Goya. Sin embargo, nadie le afea a otros que ignoren quién era Newton, quién era Darwin, o quién era Watson y Crick. Sin embargo, si tú no sabes quién es Van Gogh, eres un supino ignorante. Esto es contra lo que hay que luchar.